Oh Virgen de Concepción, Madre querida de Dios, entre las bellas criaturas esconde la triste voz. Eres más linda que el sol, más blanca que la azucena, más brillante que la luna y la gracia toda llena. Oh Virgen de Concepción, Madre querida de Dios, entre las bellas criaturas esconde la triste voz. Tu primer nombre es María, Santísima es el segundo, de Concepción el tercero y abogada de todo el mundo. Oh Virgen de Concepción, Madre querida de Dios, Entre las bellas criaturas esconde la infugida fuiste vos. Vos tenéis dulce señora, remedio muy adecuado, para libertar al hombre del rigor y del pecado. Oh Virgen de Concepción, Madre querida de Dios, Entre las bellas criaturas esconde la infugida fuiste vos. Y así acercan los momentos de retirarnos de vos. Oh Virgen de Concepción, Madre querida de Dios, Oh Virgen de Concepción, Madre querida de Dios, Entre las bellas criaturas esconde la infugida fuiste vos. ¡Gracias!